Una cirugía de varices es muy dolorosa y muy costosa. Para evitar esto, yo te recomiendo que a primer síntoma, dolor, ardor u hormigueo, tomes Goicotabs. Porque sus poderosos activos ayudan a desinflamar y reforzar las paredes de las venas de una forma segura y eficaz. Ya lo sabes, a primer síntoma, Goicotabs, tu especialista en piernas.